¿Cómo se está educando en México? No se está educando adecuadamente. La sexualidad reproductiva se les habla de los procesos fisiológicos del desarrollo a través de la edad, de la pubertad, de la menstruación. No en todos lados se habla de la eyaculación a los jóvenes, ¿verdad? De cómo se pueden embarazar, ¿verdad? Pero no se les dice cómo evitar un embarazo. No se les habla de una parte del proceso que es el autorotismo, el autoconocimiento del cuerpo. No se habla. Recuerdo hace bastantes años, yo creo que más de 10 años, en donde acudí a una secundaria a escuchar una conferencia de sexualidad de una persona. Y a la salida platicaba con alumnos de la secundaria y me decían, estuvo muy padre, pero nos dijeron todo lo que no debemos hacer, pero no dijeron qué sí podemos hacer. Y entonces estamos dejando a nuestros niños, de verdad, como decía Narciso Basols, inermes a la realidad, a la vida erótica, a la vida sexual, a la vida de género, porque nadie les dice qué sí pueden hacer. Entonces, ¿qué hago con lo que siento? ¿Qué hago con mis preguntas? Y ahí es donde empieza el mórbol y vertinaje y otra serie de cosas, ¿no? Entonces, doctora, ¿cómo se debería educar la educación sexual? Yo creo que en dos o tres, bueno, yo creo que cuatro, con cuatro elementos básicos. Educación sexual no es exclusivamente hablar de anatomía, de fisiología y de erotismo, ¿no? Educación sexual es enseñarles desde chicos a los hijos a tomar decisiones responsables, pero ni siquiera los dejamos tomar decisiones de si quieres ponerte suéter o no, de pasar frío o no pasar frío, de si quiero combinar unos pantalones verdes con una camiseta roja o no sé de qué conocer. O si me quiero dormir o no dormir. Sí, entonces, por ahí empezaríamos con los niños, ¿no? La decisión hasta de qué juguete quieres, porque los dobles mensajes, ¿qué juguete quieres, hijo? Este grande o este chico, el chico, ay, pero mira, el grande está tan bonito y además hace mucho que no lo juegas. Si le estábamos dando a escoger, ¿no? A elegir. Y así también les mandamos dobles mensajes en la sexualidad. Entonces, decíamos, tomar decisiones exitosas, la comunicación. Tenemos que todo mundo educarnos en comunicarnos asertivamente, con un lenguaje amoroso, responsable, haciéndonos responsables de lo que decimos y de lo que hacemos. Y bueno, en segundo lugar, dándoles información en sexualidad clara, científica, objetiva, que no vaya a subjetividad de ningún lado, con ningún sesgo. Y, decía yo, clara, científica, objetiva y totalmente sistematizada, ¿no? Porque así es la educación. La educación no se da de golpe todo. Se va progresivamente para ir entendiendo lo más básico y pasamos a otro nivel. ¿Hay cursos de cómo dar toda esta educación? No, se han hecho intentos. Probablemente haya mucha gente interesada y muchos educadores en sexualidad que están haciendo su mayor esfuerzo. ¿Maestros de primaria que deberían de tomar algunos cursos? Yo creo que los maestros de primaria que han tomado cursos, Vero, la mayoría ha sido por una cuestión ya personal de ellos. Pero, bueno, sabemos que en muchos cursos que de repente algún profesor o algún director quiere organizar, pues van tres maestros de 20, ¿no? O algo así. No hay mucho interés y, bueno, ya esto es así una cadenita que no tiene caso explicar. Y los maestros generalmente optan por, bueno, si yo tengo que dar este capítulo y no le entiendo, me causa incomodidad o no me vayan a preguntar más, a irse más allá, pues mejor me lo brinco, ¿no? Y, bueno, los niños no están al tanto del programa, no saben lo que, los padres no tienen el programa de cursos de los hijos que tendrían que tenerlo, como dice, maestra, ¿cuándo les va a hablar de esto o cuándo va a hablar del otro? Caemos ahorita, como estamos en el riesgo también, pero se tiene que afrontar de que el papá diga, yo no quiero, ¿no? Pero el papá que no quiera, bueno, independientemente de que se tendría que tratar de persuadirlo, pero que al final la decisión es de él, bueno, que entonces evite que su hijo vaya a esa clase o tome esa clase. Pero los papás en general hablan por todos. Como yo no quiero que mi hijo escuche la clase de sexualidad, quiero que no la den a ninguno. A ninguno, exacto. Porque luego, en realidad, si mi hijo se queda, digo, si mi hijo se va, yo me voy a sentir mal porque los demás van a tener una ventaja. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Y además, el miedo que le dan muchos padres es que les pregunten a ellos, pues en todo caso también voy a la clase de educación sexual y todos nos informamos. Estamos hablando de educación sexual, quédese con nosotros, vamos a un corte y regresamos.